Música Con una buena música y en un ambiente festivo, se llevó a cabo este viernes 29 de noviembre la celebración del 60 aniversario de la Asociación Cámara de Ganaderos Unidos del Sur en sus instalaciones ubicadas en Daniel Flores, en Pérez Celedón Mayormente que mi familia forjaba en ese momento parte hace 60 años de mi padre socio y fundador también de la misma época de la Asociación Cámara de Ganaderos Unidos del Sur y por un montón de razones, también porque mucho de lo que la Cámara es hoy he colaborado y he puesto como decimos popularmente un granito de arena en mis 21 años que tengo como director y 12 años como presidente de esta organización entonces claro que emocionado, no es fácil cumplir 60 años no es fácil así rápidamente decir somos la Cámara más consolidada de Costa Rica con más servicios, con más estructura administrativa, con más orden con toda una estructura diseñada y hecha para servirle al ganadero y muchísimo lo debo decir, no al ganadero de la región brunca sirviendo a la ganadería costarricense y más allá de las fronteras de Costa Rica orgullosos porque estamos celebrando un acontecimiento histórico para la región es la primera organización de este tipo, 218, que cumple 60 años organizaciones como Copeagri o otras todavía no alcanzan esta edad entonces para nosotros es sumamente orgulloso y agradecidos con todos los que han hecho posible que este evento se haya llevado a cabo o por lo menos se esté llevando a cabo con los éxitos que nos habíamos propuesto eran principios de 1959 y tras la necesidad de contar con una mejor comercialización surgió la idea de crear una agrupación que respaldara y velara por los intereses de los ganaderos fue así como nació esta organización que en primer lugar adquirió un terreno a un costado del estadio municipal en San Isidro de El General luego surgió la posibilidad de tener una subasta se les ofreció una ya establecida por lo que se logra tener la actual y se vendió la propiedad en plena ciudad al Centro Agrícola Cantonal en 60 años no se sabe cuántos señores directivos que han dejado una huella desde los fundadores y a través de los años hemos sido muchos y pues todos los que han pasado aquí han dado su aporte para consolidar a una organización como Cámara de Galeros Unidos del Sur esta organización también genera empleo ya que cuenta con 44 trabajadores la estabilidad de la Cámara de Ganaderos de los empleados es altísima ¿por qué? porque es una organización que tiene una asociación solidarista que ninguna Cámara de Ganaderos en este momento en Costa Rica la tiene cosas de ese tipo pues da un confort a la parte del recurso humano muy enfocados en la parte ambiental que es una gran responsabilidad con responsabilidad social entonces esos 60 años no solo se festejan porque son 60 años es que hemos sido interesantísimos para el desarrollo de la región Brunca y eso es importante no solo en la ganadería sino también un aporte económico en diferentes áreas aparte de la ganadería El desarrollo de la Cámara es continuo ahora se tienen tres áreas como el almacén veterinario, la subasta y el departamento de fondo ganadero sumado a ello en el 2018 fue declarada como la primera subasta carbono neutral por parte del Ministerio de Ambiente y Energía tiene hoy en día, siguen hacia adelante, fortaleciendo al sector los programas que tenemos, esperemos que sigan consolidándose y ir ampliando aún más el servicio a nuestros ganaderos de la región sur no solo a nuestros asociados sino a todo el sector como tal son 60 años de trabajo, 60 años de luchar por el sector ganadero este 29 de noviembre la Asociación Cámara de Ganaderos Unidos del Sur llegó a sus seis décadas de creación y esperan seguir generando opciones de crecimiento en la región